Me levanto cinco minutos antes de salir, salto de la cama, sin hacer mucho ruido para que Leti no se despierte. Súper tranquilo, un día a la vez, un pie enfrente del otro y seguir caminando. Arrancamos temprano, venimos un ratito a sudar, un ratito al gimnasio, cuerpo y mente sana. Todos los grandes hombres, tanto en el deporte como en la vida pública, fueron más los fracasos que los éxitos que tuvieron. El ejemplo más famoso es el caso de Michael Jordan. Todo el mundo recuerda cuántos campeonatos ganó, cuántas canastas metió, pero la gente no sabe que fue mucho más las veces que él erró que las veces que acertó. Fueron más los partidos que perdió que los que ganó. Entonces, al final te das cuenta que la vida es esa. ¿Vate con? ¿Cómo está? Un conjunto de medidas. Es impresionante, ¿verdad? Cada acto tiene su significado. Es impresionante, ¿verdad? Cada acto tiene su significado. Su color, su simbolismo, ¿verdad? Pero realmente han sido meses súper intensos. Desde lo que fue la campaña en el 2017 a esta, la posibilidad de pasar la interna en diciembre pasado y hoy ya como candidato del partido. Y saber que hay una responsabilidad a nivel nacional, ¿verdad? Defender a la roja, blanca y azul. Y eso vamos a hacer. El último presidente de la república, la República de la República. ¡Sanfú! 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 ¡Sanfú!